Ecoman Ecoman Tengo mas fe en lo que siete Yo digo que Black and White Practico las pesetas y me encanta educar Soy guardián de la tierra Me dicen Ecoman Tengo flow super verde Pa' planero salvar Pa' planero salvar Pa' planero salvar ¡Suscríbete al canal! Ecoman, Ecoman, por ahí viene Ecoman